No puedo negar a un viejera Que un día fui tuyo Están los felices momentos que el tiempo destruye No puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento Haré este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí y de mi corta historia Y que una manera de amarme la sé de memoria Estás muy guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno, entregarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas, hacerte el amor Y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente No puedo negar a un viejera Que un día fui tuyo Están los felices momentos que el tiempo destruye No puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento Haré este día en mi vida un eterno momento Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos pequeños Te tengo guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno, entregarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas, hacerte el amor Y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Dani DJ